Quisiera contarte lo que pasó en mi vida antes de conocerle yo estaba igual que tú Nadie me quería, a nadie le importaba lo que a mí me pasaba pero un día decidí, acepté a Jesucristo le pedí me cambiara, que también me ayudara yo quería vivir, que sorpresa tan grande aunque no lo entendía, yo caí de rodillas y le di mi corazón Deja esa vida perdida que llevas ahora Cristo te ofrece una nueva y mejor por vivir Olvida el pasado y comienza a vivir ahora En Dios una nueva criatura pronto tú serás Deja que el mundo camine vacío y sin rumbo Acércate a Jesucristo para sonreír Hoy te he decidido recordar lo vivido No quiero volver atrás, nadie me quería Y es que no conocía al dador de la vida A Jesús mi salvador Deja esa vida perdida que llevas ahora Cristo te ofrece una nueva y mejor por vivir Cristo te ofrece una nueva y mejor por vivir Olvida el pasado y comienza a vivir ahora En Dios una nueva criatura pronto tú serás Deja que el mundo camine vacío y sin rumbo Acércate a Jesucristo para sonreír Deja esa vida perdida que llevas ahora Cristo te ofrece una nueva y mejor por vivir Cristo te ofrece una nueva y mejor por vivir Olvida el pasado y comienza a vivir ahora En Dios una nueva criatura pronto tú serás Deja que el mundo camine vacío y sin rumbo Acércate a Jesucristo para sonreír 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 Gracias.